El gran doctor, enfermero, venador, ¿qué hay para hoy, señor, si estás chaval? Hoy guarda el Getafe hasta la mañana, mañana vi cálvaro y hágalo apagar. Hoy guarda el Getafe hasta la mañana, mañana vi cálvaro y hágalo apagar. Martes voy a la Cabrera, miércoles, Caoslada, jueves, Torrejón y Torrelaguna y el fin de Aleganes para rematar. Martes voy a la Cabrera, miércoles, Caoslada, jueves, Torrejón y Torrelaguna y el fin de Aleganes para rematar. Que voy a montar, 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 vaya, putada, pa' montar su tinglau, joder, la que han liao. Que voy a montar, 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 vaya, putada, pa' montar su tinglau, joder, la que han liao. ¡Joder! Hoy aplausos hay que malos, han salvado la vida, luego lo quitaremos. Sanitarios, superbajos, sin tener ninguna queja, ahora son los malos y todos de izquierdas, bajos y además interesados, cesados, 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 cesados. Que voy a montar, 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 vaya, putada, pa' montar su tinglau, joder, la que han liao, joder. Que voy a montar, 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 vaya, putada, pa' montar su tinglau, joder, la que han liao, joder. Oigaos de un momento, yo voto a la derecha, me duele esta pierna y aquí no hay mi Dios. Oigaos de un momento, yo voto a la derecha, me duele esta pierna y aquí no hay mi Dios. Pero no importa quién voto, traigo la almohrana que va a reventar, me duele un oído y estas setas que he tratado, no cayeron bien. Que coño, no importa quién voto, traigo la almohrana que va a reventar, me duele un oído y estas setas que he tratado, no cayeron bien. Y después, y después, se te han dao las botas, otra vez, buen provecho le haga a usted. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Le haga usted! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué señal, por favor! ¡No vaya! ¡Sanidad se defiende! ¡Sanidad no se vende! ¡Sanidad se defiende!